Hoy una jornada más, hoy estamos convocando personas de 29 y 30 años con citación y segunda dosis de los meses de marzo, abril y mayo, ya sea de Covizil o Sinopharm. ¿Cómo responde la gente, los vecinos? Los vecinos bien, tenemos buenas convocatorias, hoy un poquito menos de gente de lo normal, pero venimos con un promedio de mil dosis diarias. La semana pasada vacunamos 6.782 dosis y la anterior 5.500 dosis. Por lo que vemos, hay de todas las edades acercándose en este momento. Exactamente, porque mucha gente, vas a ver gente joven de 29 y 30 años y tal vez adultos que vienen por su segunda dosis de Sinopharm y Covizil. ¿Qué porcentaje de la población a vacunar en Concepción del Uruguay ya ha recibido al menos la primera dosis? La primera dosis, más del 50% de la población objetivo a vacunar acá de Concepción del Uruguay. Y hemos superado ya las 45.000 dosis en Concepción del Uruguay. Me citaron nomás, vine, así que bueno, ya estaríamos con la primera dosis. ¿Tenés tener 29, 30 años? 29, justamente. Sí, sí, vamos a esperar. Supuestamente dijeron que podés sentirse algunos síntomas, que bueno, eso ya lo habían hablado en su momento. Pero bueno, esperemos que no sea nada, por suerte. Ojalá que no. ¿Cuál te tocó? La Sinopharm en estos momentos. Estoy contenta, sí, sí. ¿Primera dosis? Primera dosis, sí. ¿Cuál le tocó? La China. Ajá, la Sinopharm. La Sinopharm. ¿Y qué tal el pinchazo? Nada sentí. Vimos ahí que fue conciso, rápido. Sí, nada. Una sensación de alivio, porque nosotros los jóvenes la esperamos mucho tiempo. Y bueno, uno anda mucho en la calle y está peligroso. ¿Qué edad tenés? Yo, 29. Más tranquila por esto que decías, que andás muchísimo en la calle, en contacto con mucha gente. Sí, sí, yo tengo un nene chiquito, entonces es más complicado. Prefiero vacunarme ante cualquier cosa. Nosotros desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos estamos trabajando no solamente con las carreras de enfermería, sino con diferentes carreras. Están participando cerca de 200, 250 voluntarios que vamos rotando día a día y con diferentes tareas, ya sea de registro, ya sea haciendo promoción, prevención y también con la aplicación de vacunas. Esas son las tareas que se vienen realizando diariamente. Hay veces que es con más cantidad de gente, pero se está vacunando alrededor de 1.000, 1.500 personas por día, dependiendo del día. Hoy es un día tranquilo, pero son las actividades que venimos realizando desde la Facultad.